Casi siempre de preferencia, no sé, yo reviso unas 3 casas Oh no, la araña, no, esta araña me ha quitado los dulces No, miren, me ha quitado mis dulces Tenía ya como 10, 10 o 12 Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Amigo Razer Y les traigo un nuevo gameplay aquí en Roblox Jugando el jueguito de Halloween Night Así amigos, seguimos acá con la época de Halloween Y podemos seguir juntando dulces Ya que ahorita tengo lo que son 190 de dinero Y bueno, nos falta juntar un poquito más para comprarnos algo Yo creo que en esta ocasión voy a juntar para comprarme un traje Así amigos, ya vamos a vestirnos ahora sí con lo que es la época de Halloween Ahorita llevo 11 dulces Bueno, también he estado viendo que a veces en unas casas nos salen monstruos Y hay un vampirito que nos quita los dulces Así que tenemos que tener mucho cuidado de encontrárnoslo Casi siempre de preferencia, no sé, yo reviso unas 3 casas Oh no, la araña, no, esta araña me ha quitado los dulces No, miren, me ha quitado mis dulces Tenía ya como 10, 10 o 12 Y miren, no, me quitó todos los dulces que llevaba Ah, eso, que mala suerte No, les digo amigos, hay que tener mucho cuidado Porque este vampiro, ya sea el vampiro o la araña Nos quitan los dulces a rayas Bueno, y ya también me di ahorita cuenta De que ya por fin arreglaron lo que es el scooter Ya ven que el año pasado lo habíamos comprado Y como que nos decepcionó un poquito Ya que está bugueado y a la hora de sacarlo Nos vemos invisibles Pero miren, ya por fin nos vemos normal Y bueno, también a la hora de bajarnos del scooter Miren, ya nos caemos en el mapa O sea que ya vieron que estaba este error Ya lo parcharon Ya podemos ahora sí ir tranquilamente En nuestro super vehículo que acabamos de comprar Bueno, vamos a seguir juntando más dulces Tenemos que recuperarnos a Azo Es que como nos fue a salir la araña También he visto que sale una calabaza gigante Y es este, como que saca nada más unas lianas Pero no nos quita dulces Y también sale un zombie Me ha tocado, nada más que sí es raro Es raro que salga Un zombie que, bueno, ese nos mata Y simplemente tenemos que volver a regenerarnos en el mapa Pero no nos quita los dulces Les digo, lo más peligroso sería el vampiro y la araña Esos nos quitan todo, todo lo que llevamos juntado Bueno, a ver cuánto llevo Ya llevo nueve, diez Voy a llevarlos a vender una vez No vaya a ser que me va a salir otra vez el vampirito Y vamos a hacer nuestro Nuestro super aquí scooter de Halloween Miren, ahí vamos A veces como que brinca, quién sabe También debe ser tal vez un errorcillo Que por ahí tiene el juego Ya tenemos 195 Ok, vamos a juntar nada más de 200 Oh, y también tengo una misión Ahorita vamos a checar Mira, está la araña Ahora, qué bueno, qué bueno que Fui a vender mis dulces, eh Si no esta araña me hubiera quitado lo que ya llevaba Como que ya aumentaron malas probabilidades De que salgan los monstruos Antes como que se iba tocando casas y casas Y no me salían Y ahorita ya está saliendo muy seguido, eh Entonces, si ustedes van a jugar ahorita el juego Deben tener mucho cuidado De prevencia toquen unas 2 o 3 casas Oh, miren, a ver, este creo que No recuerdo si había hecho la misión A ver, vamos a hablar con ella Eh, con la mamá de los vampiritos O ya la tengo A ver, déjenme ver aquí en las búsquedas A ver, tenemos Halloween Night Ya toqué lo que son 50 puertas Eh, tenemos que juntar 500 dulces Llevo 265 Y también, miren, aquí está Ah, la maldición del hombre lobo Tenemos que juntar 5 antídotos Me falta nada más uno Y de ese tangle Miss Fortune Dice, canouts Un tangle Bueno, no sé que sea eso Eso sí está raro Ok, vale Entonces, a ver No puedo hablar aquí con la Con la vampiro esta Mamá vampiro Creo que ya la hicimos, ¿no? La misión Es que no recuerdo, eh No recuerdo si ya la habíamos hecho Y no me ponen aquí las completas A ver, eh Black Cat Eh, las calabazas Ya las juntamos también Pues creo que ya Ya las juntamos, ¿no? Todos Creo que sí Bueno, vamos a seguir Este, juntando dinerito No faltarían que juntar Otros 5 dulces Para ir a venderlos Y ya juntar los 200 De dinero Y bueno, vamos a estar pendientes A ver si encontramos por ahí Este, el antídoto que nos falta A ver, vamos a A tomar aquí los dulces Uy, me dio un montonal, miren Me dio un montonal Bien, entonces ya llevamos 8, eh Voy a venderlos de una vez A ver cuánto Cuánto me van a dar aquí de dinerito Tenemos lo que son 4 dólares, miren Nada más por 50 centavos Este, casi juntábamos los 200 Bueno, vamos a tomar nuestro scooter Para llegar más rápido A las casitas Vamos a irnos hasta por allá Atrás, bien lejos Vámonos, vámonos A ver, ahí voy, ahí voy Miren, ya con el scooter Mucho más rápido Y les digo, miren A veces como que vuela Sale volando Ok, vamos a Este, a tocar aquí A ver Ah, miren Más dulces Bien, entonces ya con estos Creo que lo completamos Y también están las misiones Estas del correo A ver, yo creo que voy a tener Que ir al correo Para aceptar la misión Si no, nada más estamos dando vueltas Y se nos puede complicar un poquito más Este, haciendo más largo Este, la misión Sí, miren Hay una búsqueda del musón Bueno, vamos a este A tomar el scooter Y vamos a ir por Este, aquí el correo Vamos a hablar con el cartero A ver que nos pide A ver que dice el señor cartero Señor cartero, hola A ver Dice Disculpe señor Este, mi jefe Ha mandado unos paquetes Ajá Este, y sé que Halloween Ok, dice que tiene mucho trabajo Bueno Que dice que lo ayudemos a juntar Vamos a aceptar la misión Dice que nos va a dar 60 Ok, vamos a aceptarlo ¿Cuántos paquetes hay que darle? Vamos a ver por aquí Ah Tenemos lo que son Este Paquetes 25 paquetes Muy bien Vamos a revisar entonces los correos Vamos aquí a A revisar los correos Miren, aquí hay uno Ah Sí Sí Vamos a revisar todos Le damos clic Y miren, ya tenemos uno Perfecto Tenemos un paquete Miren, uno de 25 Esto creo que lo hubiéramos Aceptado desde hace rato Para ir avanzando más rápido Ok Vamos a tomar este También Nada más cosa de irnos De casa en casa Y miren, miren Aquí está el zombie Miren, ahí estaba el zombie El zombie que les digo Que luego aparece y nos mata Órale Bueno Vamos a ir recoletando los correos Ok, ya llevamos aquí Tres, tres correos Amigos Vamos por el cuarto Y aquí está el señor Al que le vendemos los dulces Yo creo que voy a vender eso de una vez Sí, no voy a hacer que me vaya a salir la La este Ahí la araña Y me voy a quitar nuestros dulcecitos Vale Oh, miren ¿Qué es esto? What? ¿Y esto? Esto no recuerdo que estuviera la vez pasada A ver Ah, ese jinete sin cabeza No, este creo que sí Ya lo he visto A ver, dice Hola ¿Puedes ayudarme? Ajá Sí, te puedo ayudar Dice que Hay fantasmas en el cementerio Ok, dice que Creo que los tengo que capturar Vamos a aceptar la misión Ok, vamos a buscar los fantasmas Miren, aquí hay uno ¿Quién fantasma? Vamos a darle click Ah, sí, miren Estamos capturando los fantasmas Órale Miren, ya lo capturamos Tenemos 10 fantasmas Ok Son 10 en total Llevamos ahí uno Ok, esta misión está facilito Como simplemente es aquí dentro del cementerio Esto va a estar muy sencillo Y nos va a dar más dinero Espero que ya con esto Nos alcance para comprarnos Un buen atuendo de De Halloween Ok, ya van 3 3 fantasmitas Aquí hay otro Como que se confunden un poquito Con la niebla, eh Muy bien amigos Esto Esto va a estar muy fácil Muy sencillo Me recuerda la misión de De las calabazas Que era nada más este Agarrar las que estaban ahí En las casas afuerita Ok, ya vamos 5 Vamos a la mitad Vamos con los que nos faltan Miren, hasta por acá atrás hay uno Este fantasma también Que no quiere que lo capture No, vamos a A mandar a sus almas al cielo Para que puedan descansar en paz Miren, ahí está Ya hacemos 6 Llevamos 6 en total Aquí vamos con 7 Ahí está 7 8 8 fantasmitas Y nada más otros 2 Otros 2 amigos Y terminamos Aquí está, miren Aquí está el fantasmita número 9 Y el 10 está aquí adelante Perfecto Ok, les digo Esta misión Estuvo muy facilita Así que seamos capaces De completar Todas las misiones De este minijuego No sé Estaría bien Porque no quiero No quiero esperar más Otro año A que vuelvan a abrir el juego Y para seguirle No, yo quiero hacer todo Una vez A ver, entonces vamos a hablar Con el jinete Dice, gracias Todos los fantasmas Descansan en paz Sí, a ver Ya, dame el dinerito Ahí está, miren Ahí está amigos Tenemos 247 dinero Y me acaban de dar Un logro aquí abajito Miren, tenemos el emblema De que ya completamos la misión Ok Listo Y entonces nos falta Les digo nada más El antídoto El antídoto que Creo que Están un poquito más ocultos A ver, voy a ver En la esquina De esta calle Creo que había uno Déjenme checar A ver, por acá Por acá me pareció Haber uno Ah, no No hay Ok Bueno Vamos a tener que Seguir revisando los correos A ver, uy Esto, esto vuela Esto brinca A ver Vamos a revisar por aquí El correo Ah, miren acá Está el antídoto Aquí está el antídoto Que nos falta Bien Con esto Ya me hacía la cosa De hablar con el hombre lobo Miren, aquí está Perfecto Ahí está Regresa con el hombre lobo Muy bien Creo que el hombre lobo Se encontraba En un este En un campamento Que estaba por aquí Junto al cementerio Ah, sí, miren Era aquí en estas casas Aquí adelante Es donde se encuentran Lo que es el hombre lobo Ah, sí, aquí está Miren Aquí dice La villa Bienvenido al pueblo De los hombres lobos Muy bien A ver, ¿con cuál tenía que hablar? Eran dos Estaba este No, este es una bruja A ver Será este Ah, mira, aquí está El hombre lobo Sí, creo este Miren Sorprendente Has encontrado a todos Gracias Muy bien Parece que ya Ya completamos la misión Y nos acaba de dar 40 de dinero Ya tenemos 287 Ahora, yo creo que ya con esto Podemos comprar algo Algo muy bueno Bueno, a ver Vamos a hablar con esta Ah, no Simplemente es un avatar Está ahí sin Sin hacer nada Ok, ya completamos En este nuevo video Lo que es la misión Del gerente sin cabeza Y también De los hombres lobo Ok ¿Y qué más faltaría? Bueno, vamos a revisar la tienda Vamos a ver qué tipo de De este Atuendos podemos comprar A ver, vamos a revisar Ah Miren, se me va Se me va a choco aquí Mi vehículo Es que Con tantito que le hago un lado Se empieza a descontrolar Ok, aquí está la tienda Muy bien A ver, vamos a comprar Quiero comprar lo que es Oh, miren Aquí hay un vampirito A ver Ah, no Con esto no puedo hablar Ok, bueno Entonces a ver Qué tipo de Atuendos tenemos Miren, tenemos acá Este de calabaza Se ve interesante Aunque está algo pequeño Tenemos uno de policía Uno de bruja Este que es como de pirata Pero como que están bugueados Miren, no aparecen completos Hay rocillos aquí en el juego Tenemos un traje de conejo Bueno, ese no tanto No me gusta mucho Miren, un ninja Este cuesta 2.15 ¿Cuál es el más caro? A ver, el más caro Es el del jinete sin cabeza Miren, es este Pero cuesta 400 Ah, la mecha, no Cuesta demasiado Este cuesta 325 Ya me falta poquito, eh Poquito para juntarlo Uf, no sé Está tentador, eh Miren, este también de ogro El de ogro se ve muy bueno Uf, podría ser este Miren, me gustó este por las alas Este de como de caballero oscuro Y el de hombre sin cabeza Bueno, yo creo que Voy a ir por la armadura Como que este Este me convence mucho más Bueno, me falta poquito dinero Y vamos a ver este La bolsa También podría comprar Otra bolsa más grande Vamos a revisar Eh, que ya no recuerdo los precios Creo que la más cara era de De 2.80 A ver, vamos a A ver otra vez Por aquí A ver señor Quiero una bolsa A ver cuánto cuesta 2.80 2.80 Miren, sí Aquí la bolsa grande Que nos permite llevar 100 dulces Ah, pero también No puedo juntar tantos Porque ya saben que Si sale el monstruo Nos va a este Nos va a quitar los dulces Que llevamos Entonces como que No conviene tanto, eh Sí Al menos que hubiera una forma De que no salieran Los monstruos A ver Vamos a revisar aquí En este En la tienda esta Donde hay que parar Con robots A ver si hay forma De desaparecer los monstruos Vamos a ver por aquí Eh, dice Caminar rápido Oh, miren Ya pusieron este nuevo Es un caballero zombie Miren Órale, pero cuesta 200 robots Uh, este está caro, eh No Ah, miren Sí se puede pagar con robots Para que no salgan los monstruos Miren Y cobran 150 Uh, pero no me alcanza Nada más tengo como 40 de robots Y bueno amigos Pues creo que ya Vamos a llegar hasta aquí Este nuevo gameplay De lo que es Halloween Night Como pueden ver en esta ocasión Ya completamos Lo que son Dos nuevas misiones La misión de Lo que es el jinete sin cabeza Que aturamos ahí unos fantasmas Y también La de el hombre lobo Y bueno Ya tenemos lo que son 285 de dinero Ya vemos que también Podemos ya manejar por fin Lo que es nuestro Super Scooter Ya por fin lo arreglaron Es que se me preocupaba Que me costó tan caro Y que no podía usarlo Y bueno amigos Pues bueno Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay Vamos a ver que podemos hacer Para el siguiente video Y bueno Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También se conoce al canal Y recuerden Activar la campanita Están las notificaciones Para que les llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!